Entonces, ¿dónde están los que lo defendían contigo hasta la muerte? Seguramente esperando que si llegaba a la Municipalidad Metropolitana de Lima o a Palacio de Gobierno les iban a dar alguna chamba. Y después, ah, no, ya está preso, ya no me sirve. Además que después de la cárcel, ¿ustedes creen que va a querer metarse en política? No, ya no. ¿Ya para qué lo queremos? La periodista Juliana Oxenford comentó sobre la situación en la que se encuentra Daniel Urresti luego que su equipo de investigación accediera al reporte de visitas de funcionarios que tuvo el excandidato, quien se encuentra actualmente recluido en el penal Virgen de la Merced de Chorrillos tras ser sentenciado por la muerte del periodista Hugo Bustidos. Reporte que demuestra que al parecer se olvidaron de él solo porque está en prisión, pues ahora ya nadie lo visita. Y es que desde que entró a prisión no ha tenido más de dos visitas. Nadie de su familia o entorno se ha hecho presente desde su encierro. Solo el representante de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández Millán, y el congresista José Luna Galvez han sido las únicas autoridades quienes el pasado 14 de junio y 30 de julio lo visitaron. Para Juliana Oxenford uno no tiene que estar de acuerdo con una persona o no, pero si tienes a alguien que quiere decir que cometió un delito, no irás en contra de la ley o incentivarás a la persona para que no cumpla con un mandato judicial. Pero vas y no visitas, algo que no están haciendo, pese a que fueron muchos los que han defendido hasta el último día a este candidato. Pero como ahora está en la cárcel y ya no le sirve políticamente, no aparecen. A continuación te mostramos el video. A ver, ese es un dato exclusivo de nuestra unidad de investigación. Alonso Ramos, miren ustedes lo que ha conseguido. Daniel Urresti, que ha sido una figura prominente desde Podemos Perú, desde el 2020 ha sido candidato a la Municipalidad de Lima, candidato presidencial y está preso, como bien sabemos, luego de haber sido sentenciado por el caso del periodista Hugo Bustíos, pero apenas recibe visitas de sus correligionarios. Siempre se me trae la lengua por eso. Cuando me toca pronunciar esa palabra, Javier me la pone difícil. Esto en el penal Virgen de la Merced, donde está, en Chorrillos, está recluido, le han dado ya una condena. Hasta el 10 de noviembre, según la documentación que tenemos nosotros aquí, vemos que solo ha recibido dos visitas por parte de las autoridades. Y bueno, uno no tiene que siempre, obviamente, estar de acuerdo con una persona o no. Si tienes a alguien que quieres y que ha cometido un delito, no es que vas a ir en contra de la ley e incentivar a esa persona que no cumple o que no cumpla con un mandato judicial. Pero si es a alguien que quieres, vas y lo visitas. Y le dices cada vez que lo visitas, oye, la fregaste, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Pero hay gente que lo ha defendido hasta el último día. Y de pronto, claro, una vez que está en la cárcel y que ya políticamente la resulta inservible, no aparecen más. Miren ustedes, acá tenemos el reporte de visitas de funcionarios a Daniel Belisario Urresti, el era, a las 11 y 23 del 14 de junio del presente año fue Carlos Eduardo Fernández Milán, de la Defensoría del Pueblo y se quedó hasta las 2 y 44, se estuvieron juntos un buen ratito. Y José Luna Galvez, su yunta, su padrino, políticamente hablando, congresista, llegó a las 9 y 26 el 30 de julio del 2023 y se fue a las 10 y 52, estuvo una hora y un poquito más. Nunca más apareció. Y ahí está solo Daniel Urresti, bueno, está bien que pague, evidentemente, por lo que la justicia peruana determinó, que fue el autor intelectual, material de la muerte de Hugo Bustíos. Pero a mí lo que sí me parece incoherente, me parece hipócrita, es que defiendas a una persona diciendo es inocente, es inocente, y hay una condena, y luego viene otra en segunda instancia, y sigues diciendo es inocente, es inocente, como muchos lo hacen con Vladimir Serrón, que es un tremendo cabrón, perdón por la expresión, que no responde, que no responde a lo que manda la ley, se tiene que ir a la cárcel y se esconde, y encima es tan fresco que se pone a tuitear. Pero si tú lo defiendes, y si tú crees que el Poder Judicial es una porquería, y que no hay que cumplir la norma, y que esta sentencia es parte de una manipulación política, entonces mantén en tu línea, sé coherente, en la vida te compras un pleito y lo defiendes. Si te toca recular porque te equivocas, es dignísimo, es humano, es de gente, es moral, reconocer y decir, disculpen, soy una persona, la fregué, pero si tú estás convencido, convencida en la vida, que estás por el lugar, por la línea, por la ruta correcta, por ese lugar tienes que ir, te van a tirar piedras, te van a tirar palos, te van a querer cortar la cabeza, pero ese es tu lugar, ese es tu lugar. Entonces, ¿dónde están los que lo defendían? Contigo hasta la muerte, seguramente esperando que si llegaba a la Municipalidad Metropolitana de Lima o a Palacio de Gobierno les iban a dar alguna chamba, y después, ah, no, ya está preso, ya no me sirve, además que después de la cárcel ustedes creen que va a querer metarse en política, no, ya no, ya para qué lo queremos, porque esos son los intereses que se manejan en política, esos son los intereses. Si yo tengo una amiga que quiero con todo el alma, y de pronto, no sé, la agarran en el aeropuerto vendiendo, tratando de llevar droga, la voy a condenar, por supuesto, la voy a obligar a que cumpla su sentencia, le voy a decir que estoy avergonzada de ella, pero si puedo ayudarla con sus hijos, si tengo que ir a darle un abrazo y llevarle agua de comida, lo tendría que hacer por la misma que existe, a pesar de que tendría que reconocer en paralelo qué difícil situación de que es una delincuente, pero esa hipocresía que a mí en política me da asco, me parece nauseabundo, a mi apesta el simple hecho de ver este tipo de situaciones, me hacen mostrarles este dato que acabamos de presentar y contarles la historia de los viajeritos que Martín Hidalgo que es un periodista que sabe mucho de política, sobre todo de lo que pasa de Teji Maneja en el Congreso de la República. ¿Y tú, qué opinas de las declaraciones de Juliana Olsenfor? ¿Crees que Daniel Lurrey le siga olvidado en prisión? Dejanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!